Había una vez Un molinero que le dio de regalo a sus hijos un molino Un burro Y un gato El molino se lo dio al mayor El burro al segundo Y el gato al más pequeño Que no estaba nada contento con su regalo ¿Y ahora qué haré? Mis hermanos trabajarán juntos y podrán mantenerse Pero yo solo tengo un gato Se dijo El gato, que no andaba muy lejos, le contestó No te preocupes Estoy seguro que te seré más útil y valioso de lo que piensas ¿Ah, sí? ¿Cómo? Dijo el joven Dame un par de botas y un saco Y te aseguro que te convertiré en un príncipe Respondió el gato El joven no creyó en las palabras del gato Pero como sabía que era muy astuto Le dio lo que pedía El gato llenó el saco de trampas y se fue al campo Al llegar, se acostó en el suelo Y se hizo el muerto Dejando el saco abierto a su lado Un conejo que pasaba por ahí Quiso ver qué había en el saco Y se metió en él Como estaba lleno de trampas Quedó atrapado ¡Oh, sí! Lo he logrado De inmediato El gato se levantó Y se fue al palacio del rey Al llegar, dijo Buenos días, majestad Traigo este conejo en nombre de mi amo El príncipe de Carabás Ya que fue el primer nombre que se le ocurrió Al día siguiente El gato cazó dos conejos más Y los volvió a llevar al castillo Donde recibió una propina en agradecimiento Los días pasaron Y durante meses El gato siguió llevando todo lo que cazaba De parte del príncipe de Carabás Un día El gato se enteró que el rey Iba a salir al río con la princesa Volvió a casa Y le dijo al joven Ve a bañarte al río Yo me encargaré del resto El joven le hizo caso Y cuando llegó el rey El gato comenzó a gritar Diciendo que el príncipe se ahogaba El rey Ordenó a sus guardias que lo salvaran Y el gato Aprovechó para contarle Que unos forajidos Habían robado la ropa del príncipe Mientras se bañaba El rey En agradecimiento por los regalos Que había recibido de su parte Le dio ropas y zapatos Cuando estuvo vestido y arreglado La princesa Vio al príncipe Pensó que era muy guapo Y lo invitaron A dar un paseo en carroza Mientras paseaban Se encontraron con un castillo Donde vivía un ogro Que podía convertirse En cualquier animal Antes de que llegaran El gato se adelantó Y le dijo al ogro ¿Es verdad que tienes el don De convertirte en lo que quieras? El ogro respondió ¡Claro que sí! ¡Mira cómo me convierto en león! El ogro lo hizo Y el gato se asustó Pero siguió adelante con su plan Veo que es verdad Pero seguro no eres capaz De convertirte en un animal Pequeño como un ratón Dijo el gato ¿Cómo que no? ¡Mira cómo lo hago! El ogro Se convirtió en ratón Y el gato Rápidamente lo cazó Así Cuando el rey y el príncipe Llegaron al castillo No había ni un rastro del ogro Y el gato pudo decir Que ese Era el castillo Del príncipe de Carabás Ese día Cenaron todos juntos Y el rey vio Que el príncipe y la princesa Se habían enamorado Tiempo después Se casaron Y vivieron muy felices En cuanto al gato Siguió siéndole fiel al joven Y solo volvió A cazar ratones Para entretenerse ¡Hu hu 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 hu!